Buenos días, nos encontramos hoy en el pueblecito de Broto, de la provincia de Huesca. Justo en la desembocadura del río Sorrosal, vamos a realizar hoy la ferrata de la cascada del Sorrosal. Una ferrata muy cortita, muy bonita y muy fácil, para que Javi se inicie en el mundillo de las ferratas. ¿Nos acompañáis? ¡Hasta luego! Situado en un enclave único, en pleno corazón del Pirineo Aragonés y sirviendo junto a Torla, de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, Broto es uno de los municipios más bellos de la provincia de Huesca. Se encuentra a los pies del Mondarruego, uno de los picos que con sus 2.845 metros es la antesala de los grandes morales que presiden esta zona como Monteperdido, el Cilindro de Márbore, el Casco o el Tayón, entre otros, que superan los 3.000 metros de altura. Su casco urbano está emplazado en ambas orillas del río Ara. Su casco antiguo está constituido de casas de piedras con adornos florales, donde encontraremos las típicas chimeneas pirenaicas, sobre los tejados de pizarra y un puente románico, junto al inicio de la ruta, que nos dará la bienvenida. Junto al río Sorrosal, que es uno de los afluentes del río Ara, discurre un camino que en apenas 5 minutos nos dejará la entrada de la vía, junto a la cascada que lleva su mismo nombre. ¡Suscríbete al canal! Todo un espectáculo según nos vamos acercando, apreciando cada vez mejor lo que será nuestra ruta. Una ruta que asciende junto a esa cascada de doble salto de agua de 100 metros de altura, avanzando por las grandes paredes verticales de su margen izquierdo, y que nos llevarán justo por encima de ella a través de una ruta oculta en la pared. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para hacer esta vía ferrata tendrás que abonar un ticket. Quiero recordar que eran 5 euros. Se saca justo al pie de la vía al objeto de contribuir al mantenimiento de la misma. Dejaremos el camino y cruzando el río por unas pasarelas de andamio llegaremos a la base de la pared. Los primeros pasos que nos hacen ganar poco a poco altura superando la pared. Ayudados por tramos de cadenas, presas artificiales y presas naturales que tendrás que ir buscando para apoyar los pies y las manos. ¡Gracias! Nos encontramos en una vía ferrata muy fácil. Sin extraplomos, por lo que podríamos considerarla de iniciación. Sin duda alguna, a personas como Ajavichu, que nunca hayan hecho una, será todo un reto psicológico. ¡Gracias! 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 Una vez superado el primer tramo vertical que asciende entre cómodas repisas, la vía inicia una travesía lateral por la pared, en el margen izquierdo de este circo, hasta situarse justo en el centro, junto a la poza que divide los dos saltos de agua de la cascada. Nos encontramos en la tribuna de todo un espectáculo natural, que actúa para ti desde un punto privilegiado. Desde aquí, y ahora por unas escalas, la vía ferrata continúa de manera muy vertical por la pared. Es uno de los momentos más emocionantes de esta vía, por la gran verticalidad, por la altura a la que nos encontramos, y por el gran estruendo que ahora sentimos al tener la cascada justo a nuestro lado. ¡Gracias! ¡Guapa, guapa! ¡Vaya que yo tiene! ¡Venga, campeón! ¡Eh! ¡Saluda! De repente llegamos a la gruta que bajo tierra nos transportará al otro lado de la montaña. Desde su entrada podremos disfrutar de unas vistas espectaculares de broto. Antiguamente, llegados a esta zona, no podías evitar mojarte los pies, ya que la gruta llevaba agua constantemente. Ahora, para bien nuestro, una tajadera al otro lado impide que el agua entre dentro, por lo que la encontramos totalmente seca. Cruzamos la gruta y ahora nos encontramos en otro de los puntos más hermosos y cruciales de la ruta, la antesala de la cascada, donde las aguas discurren con fuerza entre paredes antes de desplomarse al vacío. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tras superar los delicados pero no difíciles pasos laterales por la pared, cruzaremos el río por un puente de cable nepalí, donde sin duda, si es tu primera vez, te subirán los niveles de adrenalina. ¡Gracias! 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 En este punto, el río baja muy encajonado entre sus paredes. Música 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 Al salir de la garganta realizaremos una parada técnica para avituallamiento y continuaremos nuestro recorrido algo más alejado del agua en un tramo que ahora irá bordeando todo el circo en el que nos encontramos por el margen derecho Música Música Una zona tupida de Boj, un arbusto super duro que se encuentra en el Pirineo nos ayudará como presa a progresar en algunos tramos e incluso algunos árboles de encina también lo harán al encontrarse en nuestro camino sirviéndonos de ayuda Música 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 Una vez arriba una senda nos abrirá paso en un bosque de pinos y matorral descendiendo por una torre entera seca de piedra suelta que nos conducirá nuevamente al pueblo en apenas media hora Música Una ruta divertida emocionante que sin duda querrás y no te importará volver a repetir algún otro día y con la que estarás más preparado para afrontar otras futuras vías que quieras realizar o se crucen en tu camino Música 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 Música